Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar del portal energético 2-2. El día 2 de febrero se abrirá un portal masivo que elevará la energía. Los portales son energía que nos regala nuestro universo. Son días en los cuales los mundos terrenales y etéricos se fusionan, aumentando nuestra percepción y dándonos la oportunidad de evolucionar, de cambiar. El número 2 representa la dualidad para Pitágoras. Es un número femenino, sensible, detallando que el primer número par también representa el punto donde el yin y el yang juegan un papel importante y donde las emociones quedan a flor de piel. Traerá desvinculaciones de sociedades, cambios entre las personas, uniones eternas de pareja y, sobre todo a nivel social y espiritual, un giro total para la sociedad. Este cambio nos va a pedir que las viejas estructuras se rompan y también abrirá un nuevo despertar. Además, su energía de dualidad representa la polaridad, el aspecto subconsciente y lo femenino. Por esto hará que la energía sea de unión y separación. Pero nos pide que seamos pacientes, que profundicemos y miremos bien la situación. Poner límites será fundamental. ¿Cómo calcularemos la vibración numérica de este día? Sumamos día y mes, 2 más 2, que nos da 4. Luego, el año en curso, 2 más 0, más 2, más 3, que son 7. Y llegamos al resultado final, que sería 7 más 4, igual a 11, que es un número maestro. El número 11 te advierte que te alinees con tu verdadero propósito. Te inspira a que aprendas a ver las circunstancias más allá de tu ego, desde un enfoque mucho más elevado. Además, en numerología, también encontramos que bajo el significado del número 11, rigen los valores de las relaciones espirituales, las visiones trascendentales del mundo, la evolución y la conciencia, así como su materialización, que guía a las personas en sus respectivos caminos de vida. Simboliza el idealismo, la energía, la determinación, fuerza e intuición. Se encuentra en un nivel superior en lo que se refiere a la información. Al ser un número maestro, tiene una importancia y energía especial. Su misión en la vida es la de trabajar con la finalidad de intentar mejorar la sociedad y el mundo. También cabe destacar que este año 2023 es un año 7. Resultado de sumar 2 más 2 más 0 más 3. El año 7 va a ser un periodo tranquilo, con una gran necesidad de centrarse en la vida interior. En efecto, el número 7 representa el análisis y la sabiduría. No tengas miedo a los nuevos retos y trata de elevarte mental y espiritualmente. Te invita a llevar una vida llena de creación, de magia, una energía de poder, una vida llena de maestría. El año 7 es el número de espiritualidad y las lecciones aprendidas serán en esta área. El año 7 es un año de progreso espiritual y todo lo que suceda este año obligará a las personas a lidiar principalmente con asuntos espirituales relacionados con la vida. Lecciones de vida, muerte y vida después de la muerte. Las personas sentirán la necesidad de tratar más con los demás, preocuparse por sus problemas y si es necesario, ofrecerles apoyo. De esta forma, haremos la vida un poco más fácil al prójimo. Si las personas logran esto, definitivamente habrán logrado alcanzar un mayor nivel de desarrollo y crearemos un mundo mejor, ¿no creen? Y para finalizar, podéis realizar este ejercicio. Vas a tomar una hoja y vas a escribir una petición pidiendo con fuerza lo que desea tu corazón. Busca un ambiente cálido, tu mejor conexión y una vez que lo tengas escrito en la hoja, puedes quemarlo, bendiciéndolo y esperando que el universo te responda o guárdalo en un libro esperando que la magia haga su trabajo, lo que vuestra corazón os dicte. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que esta información os pueda ayudar. Os recuerdo nuestra tienda online que es www.mundomagicos7.es y nuestro whatsapp el 666751304. Para acabar, también dar las gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que nos seguís. Y si os gusta este vídeo, podéis comentar, dar un like o compartir para ayudar a más personas. Y también os invito a que os suscribáis. Feliz portal a todos y un abrazo. Adiós. Adiós.